¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo en el canal. Se está subiendo tarde, pero agradecería que le diéseis al botón de like porque lo que tengo que comentaros hoy es tremendamente espectacular. Como ya sabéis, acaba de lanzarse recientemente el Dragon Ball Z Kakarot para PS5, la nueva actualización para Xbox Series X y se ha lanzado el DLC de Bardock, pero ya se ha anunciado el siguiente DLC del arco de la saga de Budokai Tenkaichi. Y vamos a reaccionar a la imagen que hemos subido a Twitter para que todos vosotros podáis disfrutar de las mejores noticias de Dragon Ball Z Kakarot y de Dragon Ball en general aquí en el canal. Así que recomiendo que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita y si no me seguís, lo digo en todos los vídeos, seguidme en el canal secundario, lo tenéis en la descripción. Bueno, estamos jugando a esta fantástica maravilla, Hogwarts Legacy, nos lo estamos pasando genial. Así que recomiendo que me sigáis en el canal secundario, que lo tenéis en la línea de la descripción. Me estáis siguiendo muchos, es espectacular todo lo que estamos consiguiendo, todos juntos. Y bueno, estoy en el Xenoverse, pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? Porque no me hagáis mucho caso, estoy en el Xenoverse. Chicos, tenemos aquí algo tremendamente espectacular y es el siguiente DLC, el DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot, si no recuerdo mal, donde van a ver ciertas cositas interesantes porque vamos a repasar historia de Goku, pero cuando era adolescente. Vamos como hacia atrás, ¿no? Bueno, en esta imagen, en esta revista de la V-Jam, que es la revista japonesa donde anuncian cositas de los videojuegos de Dragon Ball, de los animes y demás, se ve al principio como es el final de Dragon Ball, como cuando Goku es adolescente y viene para participar en el torneo de las artes marciales, ¿vale? Luego a la derecha tenemos una foto de Goku, que lo han adaptado bastante bien, un render de Goku, con el traje rojo y negro y los brazales azules, como era en la serie de Dragon Ball. Luego tenemos una foto más abajo de Bulma, Master Roshi, Ullong Puar y Lynch, creo que se llamaba, Blanche, no me acuerdo como se llamaba, no me acuerdo como se llamaba, donde están todos reunidos, se ve a Goku más joven, más atractivo. Luego finalmente abajo tenemos una imagen de Piccolo en forma gigante luchando contra Goku y lo más importante, la imagen de abajo del todo, que me encanta, son los diseños de Tensian, Chi-Chi, también de Krilin y Yamcha, que están adaptados a la serie de Dragon Ball y de Piccolo, porque a Piccolo también le han cambiado el diseño y oye, eso me parece una auténtica barbaridad, ¿no? En el centro tenemos pues la Budokai Tenkaichi, la arena Budokai Tenkaichi, dicen que, por Twitter lo he leído, dicen que es un poquito raro ver todos los combates volando, porque por estas fechas, por este tiempo en la serie, Goku no volaba, iba con la nube mágica. Entonces, pues bueno, es algo que ha generado incógnita, porque no se sabe realmente cómo van a proceder con ello. Pero puedo aseguraros una cosa, gente, y es que este videojuego va a ser tremendamente espectacular y vamos a tener este DLC, perdón, vamos a tener que disfrutarlo todos en el canal. Estas son las primeras imágenes que se ven del DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot y como ya digo, son espectaculares, con Piccolo grande. Yo, sinceramente, no me extrañaría, es una teoría mía, no me extrañaría que el último DLC fuese Goku chiquitito luchando contra Piccolo, contra el padre, ¿vale? No me extrañaría, pero bueno, vamos a tener que ver el siguiente DLC. Este juego es una obra maestra, lo recomiendo. De hecho, no sé si lo vamos a grabar aquí en el canal secundario porque ya hemos grabado la versión de PS4 y de Switch en el principal, perdón, o en el secundario. Por eso hago hincapié en que me sigáis. Pero bueno, juzgad vosotros mismos y decidme qué os parece este Goku y este Dragon Ball Z Kakarot porque me parece espectacular. Para más información, ya sabéis que podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Gracias por seguirme en el canal secundario, por seguirme en redes sociales, porque gracias a vosotros pues tengo el apoyo que tengo hoy en día. Y nos vemos ahora mismo en directo en Hogwarts Legacy jugando unas partiditas. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.